Comenzamos con información importante del orden policial. Ayer a la tarde lograron detener a dos sujetos que están seriamente implicados en el asesinato de Daniel Ramírez, ocurrido en el mes de enero de este año. Recuerdan ustedes que este suceso había conmovido a nuestra comunidad por la forma en que ultimaron con cinco balazos por la espalda a Daniel Ramírez, un ex piloto de Monte Carlo que estuvo detenido por varios años, involucrado en una causa de narcotráfico. Bueno, finalmente ayer la policía en la localidad de Puerto Iguazú, después de varios meses de investigación, detuvieron a dos sujetos que estarían involucrados en este asesinato y también en el robo a una carnicería que habría sucedido ese mismo día. Se lo contamos todo en este informe. Efectivos de la dirección de homicidios de la policía detuvieron en las últimas horas a dos peligrosos delincuentes que están acusados de ultimar de cinco disparos a Daniel Ramírez, el reconocido piloto de Monte Carlo que en su momento había cumplido una condena por narcotráfico. Los detenidos son Hugo Cáceres Doldán, de 36 años de edad, y Sindulfo Acosta, de 35 años, quienes habrían abordado a Daniel Ramírez en enero de este año con una moto y lo acribillaron a balazos. También se presume que ese mismo día robaron en una carnicería y tuvieron cautivos a una pareja. Finalmente estos delincuentes fueron capturados cerca de una obra en la localidad de Puerto Iguazú. Recordemos que Daniel Ramírez, el piloto de avión de Monte Carlo, había sido condenado por almacenar una importante cantidad de droga en un hangar. Además, en el año 2011, cuando ya llevaba tres años de condena por el hecho anterior, se lo vinculó con el robo de una avioneta en El Dorado cuando todavía estaba detenido en la unidad penal 17 de Candelaria. En ese penal habría conocido a Acosta, quien sería uno de los asesinos. El procedimiento fue realizado por cuatro integrantes de la Dirección de Homicidios, guiados por el comisario inspector Gustavo René González, y contó con la colaboración de un grupo de efectivos de investigaciones de la Unidad Regional Quinta de Puerto Iguazú, donde se procedieron a las detenciones de los dos sujetos. Los pesquistas obtuvieron el dato que los sospechosos se movilizaban juntos y que estarían trabajando en una obra en construcción. Luego de recorrer varias obras y no encontrar nada, la suerte cambió. Es que había un dato importante. Luego del crimen en Monte Carlo, los supuestos asesinos también habrían robado en una carnicería y allí testigos habrían dado pistas del vehículo en el que se movilizaban. Se trataría de una moto tipo chopera con partes amarillas que llamaba la atención por el ruido. Justamente los uniformados vieron el rodado cerca de una obra en construcción y luego de algunas horas de vigilancia dieron con uno de los delincuentes. Hugo Cáceres Doldán abordó la moto y después que avanzara algunos metros fue interceptado y capturado sobre la avenida Papa Francisco de la localidad de Puerto Iguazú. Esto fue alrededor de las 18.50. Unos 10 minutos después dieron con Sindulfo Acosta, el otro sospechoso. Ahora, ambos están alojados en una dependencia de la unidad regional quinta a la espera que la justicia del Dorado los requiera para avanzar con el caso de Monte Carlo. Como dato no menor, se supo que tanto Cáceres Doldán y Acosta cuentan con frondosos prontuarios, los dos generalmente por robos calificados. En el caso del primero, estuvo preso desde el año 1996 al año 2003 y luego de salir en libertad volvió a delinquir, por lo que en el 2006 cayó nuevamente, esta vez para salir hace dos años. Acosta también estuvo preso por robos en la unidad carcelaria de Candelaria, donde se dice que conoció a Daniel Ramírez. Continuando con información acerca del caso del asesinato de Daniel Ramírez y el robo a la carnicería sucedido todo en el mismo día, cabe la pena aclarar que no se descarta que estos dos sujetos estén involucrados en otros robos calificados que han sucedido en nuestra localidad. El más serio de todo tiene que ver con el caso de Héctor Knott. Recordarán ustedes que intentaron robar a Héctor Knott, sometieron a la familia Báez y acabaron con la vida del empresario. Se presume que próximamente será convocado a declarar a una rueda de reconocimiento a uno de los enterantes de la familia Báez, porque recordarán ustedes que Báez habría logrado identificar o por lo menos ver a uno de los sujetos que estuvo participando en este robo. Así que de esta manera se presenta la investigación en torno al caso Daniel Ramírez y las implicancias con respecto a otros sucesos. Nosotros hoy por la mañana dialogamos con el comisario Héctor Araujo, quien nos brindó información detallada de cómo estuvieron trabajando en la investigación para finalmente poder apresar a estos dos delincuentes. Sí, efectivamente, continuando con la investigación del homicidio ocurrido en el mes de enero, donde fue víctima Daniel Ramírez, oriundo acá de Monte Carlo. Se continuó el trabajo de investigación con personal de investigaciones complejas y de la División Homicidio de Posadas. En el día de ayer arrojó sus resultados positivos en relación a ello, ya que personal de homicidios procedió a la detención en la localidad de Puerto Iguazú del ciudadano Hugo Cáceres Doldán y Sindulfo Acosta, quienes estaban sindicados como autores del hecho. En ello se plasmó el expediente suficientemente probatorio, ¿no es cierto?, para que el juzgado de instrucción del Dorado libre la orden de detención a estas dos personas. Y finalmente en el día de ayer, ¿no es cierto?, se consiguió la detención de estas dos personas y hoy están siendo trasladadas al juzgado de instrucción del Dorado para ser puestas a disposición del magistrado interviniente. Posterior al homicidio, minutos después del homicidio, también cometieron un hecho de robo calificado a un comerciante acá de Monte Carlo. Las dos causas están vinculadas y también estas dos personas han sido vinculadas al mismo hecho. En relación a ello, el juzgado de instrucción del Dorado libró también la orden de detención en el caso del robo calificado. El homicidio de Ramírez había ocurrido en el mes de enero en una calle colectora de la Ruta Nacional 12, a horas 20.30 aproximadamente, donde según testimonios habían escuchado una motocicleta y salieron a verla misma, ¿no es cierto?, y daban las características de que era una motocicleta de poca cilindrada, bajita, y mediante ello, ¿no es cierto?, se montó un operativo Cerrojo y posterior a ello se tomó conocimiento del hecho de robo calificado y el personal policial avistó esa motocicleta persiguiéndolo en unas calles internas acá de la localidad y posteriormente los mismos abandonaron esa motocicleta dándose a la fuga en un malezal. A partir de ello, ¿no es cierto?, se realizaron las diligencias pertinentes hasta tanto constatarla, más que nada, al propietario de esa motocicleta, quien en su momento fue detenido y puesto a disposición del juzgado e indagado en el juzgado de instrucción. Y bueno, y posterior a ello continuó la investigación en conjunto tanto como el juzgado de instrucción y la policía.